33 cantones de cuatro provincias de la costa corren alto riesgo de inundaciones, mientras que 33 cantones de la sierra podían sufrir deslaves por el fenómeno del niño. El presidente Lazo pide el cese del ataque ruso a Ucrania durante la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. La violencia es imparable en Durán, cantón del Guayas, donde 10 personas fueron asesinadas en las últimas horas. La super de bancos lanza una alerta porque 54 empresas se hacen pasar por financieras o cooperativas para captar recursos ilegalmente. El Ecuador gana mercado internacional y en lo que va del año se ha exportado 1.240 toneladas de chocolate. Los empleadores morosos y el IES alcanzan 5.000 acuerdos de pago de las aportaciones adeudadas. 10 escritores internacionales y 100 de locales. Bienvenidos a Televistazo Estelar este miércoles 20 de septiembre. Comenzamos con información relevante sobre el inminente riesgo por el fenómeno del niño en el Ecuador. El niño, alerta naranja. El niño, alerta naranja. La Secretaría de Gestión de Riesgos elaboró ya el mapa de los cantones amenazados por inundaciones por el inminente presencia del fenómeno del niño. 33 cantones, la mayoría de la provincia de Guayas, serán los más afectados por las lluvias. Paul Romero con los detalles. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, 33 cantones de cuatro provincias de la costa están bajo amenaza de inundaciones por la presencia del fenómeno del niño, principalmente por el desbordamiento de ríos. La provincia más afectada será Guayas con 19 de los 25 cantones. Según el mapa elaborado por la Secretaría de Riesgos, los cantones como Salitre, Alfredo Vaquerizo Moreno y Aguachi tienen el 97% de su territorio susceptible de inundaciones, mientras que el resto, como Milagro, Daule, San Borondón, supera el 80%. La segunda provincia es Los Ríos con ocho cantones, entre ellos Bava, Bava Hoyo, Palenque, Pueblo Viejo. Le sigue Manaví con Porto Viejo, Tosagua, Rocafuerte. Y tres cantones de la provincia de El Oro, Machala, El Guabo, Pasaje. Este lunes el Comité de Operaciones de Emergencia cambió de alerta amarilla a naranja para que las prefecturas y alcaldías, entre otras decisiones, adjudiquen contratos para la ejecución de obras de mitigación ante la inminente presencia del fenómeno natural en sus jurisdicciones. Se estima que un millón y medio de personas serán afectadas directamente por el fenómeno del niño. Y más adelante en esta misma emisión les presentaremos el listado de los cantones propensos a deslaves. Durán, El Tsunami Narco Diez asesinatos ocurrieron en menos de 24 horas en el Cantón Durán. Los últimos casos se registraron esta mañana. Una disputa de territorio entre dos bandas narco delictivas estaría dejando ese saldo. Luis Alfredo Zúñiga explica la situación. Una guerra se ha intensificado en Durán y la violencia que se ha desatado en las últimas horas es muestra de aquello. Diez asesinatos en menos de 24 horas. Casos que ocurren en sectores cercanos. El primer ataque inició en los helechos, seguido de otros más durante este martes y miércoles. En total cuatro balaceras que dejaron tres fallecidos, un herido y un atentado con explosivos. Desde esa zona, la violencia se extendió a los sectores cercanos, como La Primavera 2, donde dos hombres murieron acribillados. Luego hubo otro sicariato en Oramas González. En El Arbolito, de igual manera. También cinco personas baleadas en la cooperativa Elsa Bucarán y una muerte violenta dentro de un mercado de la quinta etapa de la Ciudadela del Recreo. Pero, ¿qué está sucediendo en este Cantón del Guayas? Además, oficiales de policía explican que desde junio de este año se intensificó la guerra entre los Latin Kings y los Chonekiller luego de la muerte de un familiar de alias Ben Diez, jefe de esta última banda. Desde entonces, los enfrentamientos sanguinarios no se han detenido. Los Chonekiller, que tienen mayor presencia, quieren obtener todo el territorio y están enfrentándose a muerte con sus rivales, que tienen base en los helechos, donde se han concentrado la mayoría de crímenes. Los Latin Kings han respondido también, y de ahí los asesinatos en sitios como El Recreo. La disputa es para el control del narcotráfico, pues desde ahí sale la droga. En lanchas por el río Guayas, se pasa por Los Manglares y llega al sur de Guayaquil, donde están los puertos marítimos. Además, Durán es uno de los cantones donde más se reclutan jóvenes para que integren las organizaciones delictivas. Por eso, pese a que hay bajas en ambos bandos, aparecen nuevos miembros. Y la violencia continúa. A dos meses de su anuncio, el programa Policía Escolar todavía no empieza. El proyecto pretendía reforzar la seguridad al interior de las unidades educativas en zonas peligrosas de Durán y Guayaquil. Existen trabas, pese a que los padres de familia exigen que ya inicie. Se anunció el 19 de julio de este año, el plan Policía Escolar buscaba reforzar la seguridad en 36 unidades educativas de Guayaquil y Durán, ubicadas en puntos conflictivos, poniendo un policía al interior de estos planteles. De esa forma, se complementaría el programa Escuelas Seguras. De aquel aviso ya han pasado dos meses. Los agentes, ¿ya están ahí? La respuesta es no. Mire usted, si hay policías, no hay amigo policía. Y aquí es muy peligroso. No, es verdad, no. Yo vengo a todos los de la escuela y yo no he visto eso. Pues ve patrulladas alrededor. ¿Usted ve ahorita uno? Los uniformados no han ingresado. Sin embargo, la entidad policial asegura que están listos y que cuentan con 40 de ellos para ingresar a las escuelas y colegios. También señalan que ya han sido capacitados para los roles que desempeñarían. Pero entonces, ¿por qué el programa no arranca? La policía y el Ministerio de Educación no se ponen de acuerdo. Aunque esto ya se anunció, ahora la cartera de Estado no le permite el ingreso a los agentes. Se han hecho observaciones al plan, entre ellas, que la normativa nacional no permite el ingreso de personal armado a los colegios. Violentaría la normativa internacional de derecho humanitario, pero también violentaría nuestra propia normativa de protección de los derechos de niños. Por lo tanto, no es un tema solo de voluntad mía como ministra, sino de cumplimiento de la normativa existente. Además, indican que esto puede generar efectos adversos. Porque esto puede hacer que un conflicto que hasta ahora se ha mantenido por fuera de los predios de las instituciones educativas ingrese a la institución educativa. Por lo tanto, debemos ser extremadamente cuidadosos. Entonces, ¿el programa se suspende? No. El Ministerio señala que están buscando adaptar el plan a la normativa. Pero la policía indica que esto tomaría meses y llevarlo a cabo es urgente. Porque nosotros estamos viendo en territorio que la problemática existe no afuera, no solamente afuera, sino dentro. Nosotros sabemos que el 16% de estudiantes ya conforman una banda delictiva. Esta semana se tenía prevista una nueva reunión entre ambas entidades para abordar el tema, pero se suspendió. Y así, el inicio de esta operación sigue dilatándose. Es más, si se llega a concretar, dice el Ministerio, que solo serían las siete unidades educativas de Durán, más no en Guayaquil. Por lo pronto, se pide aumentar el patrullaje en las inmediaciones como parte del plan Escuelas Seguras. Y mientras esto no se resuelve, la inseguridad continúa. Y Durán ha vuelto a pedir clases virtuales, tema que se analiza desde el gobierno. Estudiantes del colegio Réplica 28 de mayo en la ladrillera en el noroeste de Guayaquil se tiraron al piso tras escuchar una ráfaga de disparos durante esta tarde. El hecho se dio cuando un hombre que viajaba en un vehículo fue interceptado por sicarios quienes le dispararon cerca del plantel. La víctima recibió impactos de bala y fue trasladado a un centro de salud donde murió. La policía no dio declaraciones. Especialistas en el vuelo de drones se incorporan en las operaciones militares y dan soporte a las tropas en tierra. Diego Puente acudió a una jornada de entrenamiento. Los militares se capacitan en el uso de drones. Estos dispositivos son utilizados por el Ejército para sobrevolar las cárceles, instalaciones petroleras hidroeléctricas y zonas donde se registran actividades ilegales. Su uso permite identificar amenazas que podrían costar la vida de los soldados y ubicar posibles vías de acceso para realizar operaciones, por ejemplo, en contra de la minería ilegal. En donde que nosotros pudimos alertar la salida de toda la maquinaria y pudimos capturar un número de 142 maquinarias en esa época. Otro de los usos es detectar posibles rutas de escape de sospechosos. El proyecto ya tiene dos años y toma fuerza. Hace un mes fueron entrenados 10 integrantes del Agrupamiento de Guerra Electrónica y Comunicaciones del Ejército. La capacitación fue proporcionada por el Comando Conjunto. Duró aproximadamente dos semanas y constantemente nos mantenemos volando a diario una o dos horas para justamente adquirir habilidades que nos permitan en todo momento estar preparados y continuar para el apoyo de las operaciones militares. Las edades de los dronistas oscilan entre 25 y 40 años. Tienen el certificado de vuelo otorgado por la Dirección de Aviación Civil. La flota de los drones no es uniforme. Los más antiguos fueron donados hace siete años por Estados Unidos. Los últimos fueron adquiridos por el Ejército y cuentan con una tecnología superior. Nosotros necesitamos tener varios sistemas porque el patrullaje no se lo hace en el día, se lo hace en la noche. Entonces también tiene que tener algo de barrojo. Una de las personas más hábiles es la Teniente Casco. Tenía como hobby volar su dron y luego se preparó para pilotear esta nave de uso militar. El dron tiene una capacidad de vuelo autónomo, por lo cual podemos planificar las misiones y trazar el polígono en donde vamos a reconocer el sector y podemos hacer una topografía para poder levantar un modelo 3D exacto del lugar al cual vamos a ingresar o del lugar al cual vamos a investigar. La Marina y la Fuerza Aérea también operan 12 drones para combatir la inseguridad en zonas conflictivas y en la frontera. Hoy el presidente Guillermo Lazo participó en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su discurso hizo un llamado al combate contra el crimen organizado. Renana Bermeo con el tema. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sesionó este miércoles y la invasión rusa a Ucrania volvió a acopar la agenda. El Ecuador después de 31 años ocupó un puesto en este organismo. El presidente Guillermo Lazo pidió a Rusia suspender sus operaciones militares e hizo un llamado a terminar el conflicto. Esta guerra no puede continuar un día más. La Federación de Rusia debe suspender de inmediato sus operaciones militares conforme le fue ordenado por la Corte Internacional de Justicia. En este mismo foro hubo un cruce verbal entre el presidente de Ucrania y los diplomáticos rusos. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky pidió que se quite a Rusia el poder de veto sobre cualquier tema que se trate en el Consejo de Seguridad. Exigió más sanciones contra ese país. La mayoría del mundo reconoce la verdad acerca de esta guerra. Esto es un acto criminal y una agresión que no fue provocada en contra de nuestra nación. El canciller ruso, Sergei Lavrov, defendió la operación militar en Ucrania y arremetió en contra de Estados Unidos y sus aliados. El veto es una herramienta legítima. Los Estados Unidos y sus satélites han interferido de manera atroz y abierta en asuntos internos de Ucrania. Después del Consejo de Seguridad, Lazo participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su discurso, evidenció preocupación por los defectos del crimen organizado transnacional y pidió apoyo internacional en la lucha contra el narcotráfico. Si no luchamos juntos, lo seguiremos sufriendo en soledad. Si el enemigo tiene la capacidad de multiplicarse, los Estados debemos multiplicar nuestros esfuerzos. La Asamblea de las Naciones Unidas, que se realiza en la sede del organismo en Nueva York, terminará el 26 de septiembre. Este miércoles continuaron llegando más migrantes desde África a Italia. Andrea Baez ya está con nosotros para contarnos cuántos arribaron esta vez, Andrea. Juan Carlos, son 18 mil migrantes africanos los que han llegado a Lampedusa en Italia. Esa cifra es tres veces más alta que el número de habitantes que tiene la isla. Lo que ha provocado la saturación de los servicios y de los puntos de atención a quienes buscan refugio en Europa. Hasta hace una semana había 7 mil migrantes en Lampedusa. Otros 10 mil llegaron luego en tan solo tres días y mil más en las últimas 24 horas. La pequeña isla del Mediterráneo tiene apenas 6 mil 200 habitantes locales. Lleva ya 20 años como el punto de entrada a Europa más cercano a las costas de Libia y de Túnez. Y han pasado 10 años desde el primer gran naufragio frente a sus costas en el que murieron 459 personas. Lampedusa soporta una de las oleadas migratorias más intensas en décadas por parte de quienes huyen de los conflictos, la pobreza y la guerra en el norte de África y Medio Oriente. Y en lo que va del año han pasado por ahí 127 mil refugiados rumbo a otros países de Europa. Pero es en Italia donde son reubicados primero para tramitar sus solicitudes de asilo y el sistema está desbordado. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha dicho que no permitirá que Italia se convierta en un campo de refugiados en Europa. Y la presidenta del Consejo Europeo asegura que se necesita la implicación y responsabilidad de todos los países. Ahora que Alemania y Francia han anunciado el cierre de rutas y pasos fronterizos ante la crisis migratoria actual y otros países como Polonia han rechazado la propuesta europea de transferir migrantes a otros estados. Mientras que Italia se enfrenta a un puerto de Lampedusa saturado y con migrantes hacinados en reducidos espacios en la isla. La mayor empresa ferroviaria de México suspende la operación de sus trenes ante el creciente flujo de migrantes luego de detectar a más de 4 mil personas a bordo de los vagones de carga. Este medio de transporte es usado por miles de indocumentados por día para trasladarse a la frontera con Estados Unidos. Los trenes de carga son un medio muy popular entre los migrantes. Se suben en los vagones de mercancías y así logran avanzar muy rápido en su viaje irregular hacia los Estados Unidos. Incluso hay voluntarios que lanzan fundas con comida a los viajeros, las cuales consiguen mediante donaciones. Pero en el apuro por abordar o las condiciones inseguras en los trenes dejan al menos 12 personas muertas o heridas en semanas recientes. Por lo que la empresa ferroviaria Ferromex anunció la suspensión temporal de sus operaciones de carga en varias rutas. Aseguran que han detectado a más de 4 mil migrantes en los vagones de carga a lo largo del trayecto desde el sur hasta la frontera norte de México. En la ciudad de Monclova, agentes policiales mexicanos detuvieron un tren con cientos de migrantes venezolanos que se dirigen a Estados Unidos. Muchas de estas personas, desconociendo de esta disposición, siguen esperando las unidades para continuar con su traslado. De hecho, estamos esperando el tren. Accidentes, sí he escuchado que han habido, pero no como lo dice la gente, que tantos accidentes ha sido. Aún se desconoce el impacto que tendrá esta suspensión en las cadenas productivas y de comercio. Este anuncio coincide con un aumento en el flujo migratorio en el sur de ese país. El UNAS reportaron más de 8 mil detenidos, quienes cruzaron ilegalmente aproximadamente el mismo número diario que había cuando estaban las restricciones por la pandemia, que expiraron en mayo. En los meses posteriores, los cruces disminuyeron, pero ahora están aumentando de nuevo. Más adelante en Televistazo, entidades falsas, pero que aparentan ser formales, ofrecen ilegalmente créditos y estafan a las personas. Y también Guayas registra más acuerdos de pago de empleadores morosos con el Seguro Social tras la nueva normativa de la entidad. En busca de dinero, los ciudadanos son propensos a caer en estafas. Las promociones y condiciones beneficiosas de crédito los atraen a supuestas empresas que no están autorizadas para esa actividad. Francisco Garcés indica a cuántas de estas firmas ha detectado la autoridad. Si recibe un mensaje a su teléfono celular en el que le ofrecen un crédito preaprobado o le direcciona a una supuesta página de internet para obtener un préstamo, tenga cuidado, puede ser una estafa. Esta modalidad es usada por varias entidades que aparentan ser negocios formales, pero que ilegalmente ofrecen dinero y al final terminan estafando a sus clientes. La Superintendencia de Bancos detectó en lo que va del año 54 de estas entidades que normalmente hacen contacto con sus clientes en redes sociales o con anuncios de entrega fácil de créditos. Estas instituciones se identifican como cooperativas financieras o cajas de ahorros y en sus redes sociales e incluso en páginas web propias exhiben información como cualquier entidad autorizada. Incluso varias de ellas usan nombres que se relacionan o son parecidas a los bancos o cooperativas existentes y conocidas en el país. Por eso en la página de internet de la Superintendencia de Bancos hay dos formas de saber si la entidad ofertante es legal. La una es consultar el listado de firmas no autorizadas y el otro es consultar el catastro de entidades financieras que contiene el listado de todas las que funcionan legalmente en el Ecuador y que son las únicas legalmente autorizadas a captar o prestar dinero a sus clientes. También puede acceder a este código QR o en la página web de Coavisa.com en donde podrá revisar el listado completo de las entidades no autorizadas. En los últimos años estas actividades ilegales se han incrementado. Hasta el 2021 la Superintendencia de Bancos detectaba menos de 30 casos al año, pero en el 2022 fueron 120 y este año podría... ...por más de 49 millones de dólares se han generado entre empleadores y el IES tras la nueva normativa que emitió la institución y que alargó los plazos para facilitar que se cumplan con esas deudas. Informa Bici Granja. Guayas es la provincia con más acuerdos de pago de empleadores morosos con el Seguro Social. Tras la nueva normativa de la institución que desde julio amplió los plazos para facilitar que personas naturales o jurídicas se pongan al día en las aportaciones de sus empleados. Hasta el momento la institución registra 5.164 acuerdos de pago por más de 49 millones de dólares. La deuda total de empleadores con el IES con corte hasta septiembre es de 2.210 millones de dólares. El 98% de esta morosidad se concentra en el sector privado. Por provincia la que más acumula mora patronal es Guayas con 871 millones. Le sigue Pichincha con 763 millones de dólares. Y la tercera provincia que más adeuda al IES es Azoay con un monto de 65 millones de dólares por concepto de obligaciones pendientes. El cambio más importante de la nueva normativa del Seguro Social es que los plazos del acuerdo de pago se ampliaron de 3 a 6 años. Este beneficio será hasta el 28 de febrero de 2024. Luego de esa fecha el tiempo se reduce a 4 años. Más adelante, ¿cómo ha sido el discurso del presidente del Consejo de Participación Ciudadana ante el riesgo de ser destituido? Veremos sus cambios. Además, el arte y la tecnología se fusionan en una exhibición futurista en Río de Janeiro, en Brasil. El enérgico discurso de Allen Vera en contra del régimen transitorio y en defensa de la veeduría para evaluar a la Corte Constitucional ha variado conforme avanza el proceso que podría concluir en su destitución. En su última intervención, Vera dice confiar en la Corte. Jacqueline Rodas con sus declaraciones. La aventura de Allen Vera, por crear una veeduría que revise el nombramiento de la Corte Constitucional, cumple 20 días. Al inicio, cuando el Consejo de Participación publicó la convocatoria, su discurso se centró en promoverla y en atacar al régimen transitorio dirigido por Julio César Trujillo. Se va a dar paso de forma inmediata para la conformación e invitamos a toda la ciudadanía que se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el Trujillato. Uno le daba patente de corso para que como piratas ferien y destituyan a todas las autoridades de control, incluida la Corte Constitucional. Con el paso de los días, aumentaban las voces que pedían su destitución y la de sus compañeros, por considerar que incumplieron el dictamen constitucional que en 2019, blindó las decisiones del transitorio y les prohibió expresamente revisarlas. Entonces, Vera moduló su discurso. La veeduría está ahí, es un acto administrativo no realizado todavía. Si la veeduría no se conforma, pues no se conforma. Pasó lo esperado. La Corte Constitucional les pidió explicaciones y los llamó a audiencia el 25 de septiembre. Con el camino hacia la destitución más despejado, Vera anticipa que irá a la Corte Interamericana, organismo denostado por el correísmo. Se están preparando las acciones debidas de medidas cautelares y demandas ante el sistema interamericano de derechos humanos. Su última intervención sobre el tema la publicó este miércoles en sus redes sociales, con un guiño para la Corte. No podemos seguir con la aberración de que se intente destituir autoridades democráticamente electas. Y estamos seguros que nuestra Corte Constitucional no se va a prestar para ello. Al enververa no solo está en la mira de la Corte. La Fiscalía abrió dos investigaciones penales y esta semana él y sus compañeros rinden declaración y cumplen con diligencias. Ahora, si la Corte Constitucional destituye a los consejeros de participación ciudadana afines al correísmo, la denominada Liga Azul perdería al menos un integrante en el Pleno. Quienes conforman la minoría esperan que con eso haya nueva mayoría que viabilice las funciones del organismo. Luisa María Heredia con el análisis. Al enververa, Augusto Verduga y Yadira Saltos son los consejeros de participación que forman parte de la Liga Azul. Es decir, que fueron promovidos durante la campaña electoral por Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. De ser destituidos a Al enververa y Yadira Saltos los reemplazarían Eduardo Franco Lohor, ex abogado de Jorge Glass y Biel Capárraga, también integrantes de la Liga Azul. Pero Augusto Verduga lo sustituiría a Juan Esteban Guarderas, quien es opositor e incluso denunció a Al enververa por infracción electoral. La Liga Azul perdería uno, porque saldrían tres y entrarían dos, confirmados. A Nicole Bonifaz la reemplazaría a Yasmín Enríquez, independiente. Y por Joana Verdesoto, quien representa a los pueblos y nacionalidades en el Consejo, entraría Ángel Chela. Ambos podrían unir fuerzas con los consejeros de minoría, Michel Calvache y Andrés Fantoni, quienes se mantendrían. Y conformarían una nueva mayoría. El debate sobre la guerra en Ucrania se trasladó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde el presidente Volodymyr Zelensky ha pedido revisar los estatutos para retirar el poder de veto a Rusia y evitar así que obstaculice las resoluciones frente a la invasión. Zelensky insistió en su plan de paz, que empieza por el retiro total de tropas rusas y la flota naval en el Mar Negro. El canciller ruso, Sergei Lavrov, en cambio acusó a Estados Unidos y los aliados occidentales de interferir en asuntos internos del Kremlin. Mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, acusó a Rusia de cometer crímenes de guerra casi a diario y que esta guerra se da por el objetivo del presidente Vladimir Putin de irrumpir en el mapa de un país soberano y restaurar el imperio ruso perdido, dijo Blinken. En China, dos tornados en cuestión de horas, dejan 10 fallecidos y 4 heridos en el este de ese país. Hay reportes de árboles caídos, además de recortes en el suministro de electricidad y en las líneas telefónicas. Un tornado azotó sectores de la ciudad de Sukian, en la provincia de Jiangsu, este martes por la tarde. A su paso, destruyó 137 viviendas y dañó cultivos y granjas. Volcó autos y lanzó escombros por los aires, afectando ventanas de edificios. En esta región, 5 personas murieron y 4 resultaron heridas. El departamento local de emergencias determinó que el fenómeno tuvo vientos de hasta 260 kilómetros por hora. Un segundo tornado se registró por la noche en la ciudad de Yangshen, en la misma provincia, dejando 5 fallecidos. Decenas de vías quedaron bloqueadas con ramas de árboles. Además, hay recortes en el suministro de electricidad y en las líneas telefónicas de decenas de miles de casas. Los tornados son raros en China, pero han causado muertes en la provincia de Jiangsu en los últimos años. 10 días después de las devastadoras inundaciones que arrasaron la ciudad de Libia, de Ederna y dejaron miles de muertos, se intensifican los esfuerzos de limpieza, pues las aguas contaminadas y la falta de higiene aumentan el riesgo de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud y otros grupos de ayuda humanitaria han pedido a las autoridades que dejen de sepultar a las víctimas en fosas comunes, porque es un riesgo grave de contaminación si se ubican cerca de restos de agua. Por el momento, se contabilizan 55 casos de niños intoxicados por beber agua contaminada. Con la actualización de la lista de artículos que pueden ingresar con los viajeros sin pagar impuestos, las empresas de paquetería alertan sobre el incremento de contrabando. Adriana Bermeo con más detalles. En el Ecuador hay 87 empresas Courier legalmente registradas que traen artículos desde Estados Unidos y otros países. Con la actualización de la lista de los objetos que pueden ingresar con pasajeros vía aérea, este tipo de compañías no se verá afectada, según empresarios consultados. Los Courier legales no traen licores y ese producto de contrabando ingresa por tierra. En el caso de los televisores mayores a 60 pulgadas, igualmente entran de contrabando por tierra, mientras que no hubo cambios para el ingreso de otros productos tecnológicos como computadoras, celulares o tablets. Sin embargo, lo que sí incide en los ingresos de los Courier son las personas naturales que mediante Internet ofrecen servicios para traer paquetería sin pagar los impuestos de ley y que cometen el delito de contrabando. Los clientes optan por estos servicios por el costo. Por ejemplo, traer un celular por los falsos Courier cuesta 50 dólares, mientras que por una empresa legal alrededor de 150 dólares. En este rubro están contemplados impuestos, servicios de nacionalización y la entrega en el Ecuador del artículo. Los aranceles están relacionados al valor de la factura y al tipo de producto. Por ejemplo, una computadora o un celular pagan el 0% de aranceles, pero sí pagan IVA y Fodinfa, que son otro tipo de impuestos. La Secretaría Nacional de Aduanas ha anunciado que intensificarán los controles para detectar a los viajeros que ingresan paquetería al Ecuador de forma ilegal. Hay personas que traen entre 2.000 y 3.000 kilos mensuales sin declarar impuestos. Estas personas tienen logo, paquetería membretada, utilizan servicios locales de entrega de paquetería para hacer llegar sus pedidos. Básicamente es una industria montada sobre el comercio ilícito, porque esos bienes no entran por régimen Courier. Las autoridades y los representantes de Courier advierten que pagar menos por traer artículos al Ecuador ilegalmente tiene riesgos por pérdida de la mercadería, estafas o decomiso de los objetos en la aduana cuando detectan irregularidades. El chocolate en barra alcanzó los 12 millones de dólares en exportaciones este año. La calidad y la incorporación de certificaciones orgánicas hace que se consolide en el exterior. Diego Puente con la nota. En esta fábrica, un dulce aroma invita a pasar. Aquí se convierten los granos de cacao traídos desde Esmeraldas y Manaví en chocolates listos para comer. El proceso inicia con el tostado. Todo se hace con medidas y pesos. Los nips, que son las pepas trituradas, pasan por máquinas hasta conseguir una pasta que servirá para crear barras de chocolate puro o para mezclar con leche, frutas y azúcar. El resultado son productos que compiten con marcas en el exterior. Tenemos una línea de barras orgánicas, como barras saborizadas, que el diferenciador también son las barras que tienen diferentes sabores muy locales y arraigados del Ecuador. Hace 20 años, Ecuador solo exportaba granos de cacao. En el 2018, el chocolate terminado representó el 1% de todo el cacao y chocolate exportado por Ecuador. En lo que va de este año, las ventas de las barras representan el 2.3%. En total, 1.248 toneladas de chocolate en barras vendió el país de enero a julio del 2023 al extranjero, lo que representó ingresos por 12 millones de dólares. El chocolate ecuatoriano se exporta bajo 17 marcas a 32 países. Estados Unidos, Colombia, Argentina y la Unión Europea son los principales mercados, según datos del Ministerio de Producción. El Ecuador tiene una muy buena capacidad de producción de cacao orgánico y eso después se traduce en esa producción de chocolate. Entonces, eso hace que los nichos en este tipo de mercados y asimismo los potenciales, como los de Oriente Medio, Japón o Canadá, pueden ser espacios aprovechados porque nos distinguimos de el comúnmente conocido chocolate con leche. Desde la Asociación de Exportadores de Cacao, indican que también buscan incrementar el interés en consumidores de chocolate en el país para que el mercado de productos elaborados gane espacio. El consumo interno es muy bajo. En otros lugares consumen 2 kilos, en otros países 2 kilos al año. En Ecuador son 300 gramos. A lo mucho, si se aumenta, llegará a unos 700, 800 gramos. Solo en Quito, 176 empresas se dedican a la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería. La Cruz Roja Ecuatoriana desarrolla capacitaciones continuas sobre primeros auxilios. El objetivo es que la comunidad sepa cómo actuar ante una eventual emergencia. Sobia Vintimilla con el reporte. Voy a hacer una compresión hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba, como estar haciendo una jota. Entonces voy a realizar esto y esto debe generar una tosa artificial que le permita a la persona pulsar el oro. El ayudar de forma adecuada y oportuna a una persona herida disminuye en un 60% el riesgo de complicaciones o la muerte. Así lo establecen datos de la Cruz Roja Ecuatoriana, institución que capacita durante todo el año a la ciudadanía para que puedan actuar ante emergencias. En temas relacionados a reanimación, control de hemorragias por heridas o asistencia por la falta de conducción de aire, producto de alguna obstrucción en la tráquea. Somos alrededor de 10 mil voluntarios y voluntarias distribuidos y especializados en diferentes áreas, pero todo el personal de Cruz Roja como tal al menos tiene una noción básica y un conocimiento de primeros auxilios como tal. Las capacitaciones serán continuas y no tienen costo para quienes sean voluntarios de la Cruz Roja. Aquellas personas mayores a los 16 años, incluyendo a los adultos mayores, podrán ser parte de las clases en las que se aprenderán primeros auxilios. Les invitamos a que ingresen a nuestra página web www.cruzroja.org.es y ahí hay un link específico justamente para el registro y las actividades desde el voluntariado. Además de los mecanismos para brindar apoyo psicoemocional a las víctimas de una emergencia, quienes en la mayoría de los casos presentan cuadros de ansiedad y tristeza. Esas emociones cuando no se las puede controlar o regular o expresar en un ambiente agradable, en un ambiente adecuado, empiezan a desarrollarse malestares o dolores físicos. La Cruz Roja proporcionará el material necesario para el aprendizaje, que se llevará a cabo en las sedes de esta institución, ubicadas en todas las provincias. Ecuador desmiente que el país forme parte de la ruta del tráfico de la mortal droga fentanilo. Ya les contamos al volver, sigan en sintonía de Televistazo. La Secretaría de Gestión de Riesgos tiene la información sobre las provincias y cantones susceptibles a movimientos en masa, es decir, deslizamientos, aluviones y también derrumbes por la época lluviosa. Veamos. En el mapa elaborado por la Secretaría de Riesgos, constan los cantones bajo amenaza por deslizamiento de tierra, derrumbes, aluviones y hundimientos por la presencia del fenómeno del Niño. Son 33 cantones de 10 provincias, la mayoría de la sierra. En Azuay están 3 cantones con el 100% de su territorio susceptible a movimientos en masa. El PAN, Huachapala, Sevilla de Oro. Con menor porcentaje en la provincia de Loja, 6 cantones, entre ellos Sosoranga, Espíndola, Chahuarpamba, Macará. En Chimborazo, Payatanga, Chunchi, Alausí, Chambo. En Tunguragua, Patate, Baños. En Bolívar, San Miguel, Guaranda. Además, constan 6 cantones ubicados en la zona montañosa de las provincias del Oro. 4 en Zamora, Chinchipe y 3 en Morona, Santiago. La consejera de Participación, Joana Verdesoto, se aleja de la mayoría liderada por Allen Berbera a puertas de la decisión de la Corte Constitucional que podría destituirlos. Ahora pide que se archive la abeduría para evaluar a la Corte. Y a Klin Rodas, sigue el tema. Terminó el primer plazo que la Corte Constitucional dio a los consejeros de participación para que envíen sus descargos frente al posible incumplimiento del dictamen que blindó al régimen transitorio. La documentación enviada deja en evidencia la nueva postura de la consejera Joana Verdesoto, quien habitualmente vota con la mayoría liderada por Allen Berbera, pero ahora marca distancia ante una posible destitución. Entregó a la Corte un oficio en el que solicita al Pleno del Consejo que incluya un punto en el orden del día de la sesión de hoy para resolver el archivo de la abeduría, cuya conformación sigue en curso y pretende evaluar el nombramiento de los jueces constitucionales, una de las dos causales de incumplimiento que analiza la Corte. Verdesoto reacciona 19 días después de la publicación de la convocatoria para crear la abeduría, con lo que buscaría salvarse de esta primera causal, pero ella también está involucrada en la segunda. Participó junto con Vera, Augusto Verduga y Yadira Saltos en la votación que dio paso al informe sobre el título de Diana Salazar, uno de los documentos que la avaló en el concurso del transitorio para nombrarla fiscal general. Al enververa también envió sus descargos a la Corte y solicita que la audiencia del próximo 25 de septiembre no sea telemática, sino presencial. Mientras los tres consejeros de minoría aclaran que no actuaron ni en la revisión de la carpeta de la fiscal ni en la conformación de la abeduría. La Corporación Participación Ciudadana, veedora del proceso electoral, pide a alcaldes y prefectos no utilizar recursos y bienes públicos para promocionar candidaturas presidenciales. El organismo recuerda que está prohibido por ley y puede acarrear sanciones que van desde una multa hasta la destitución del funcionario. Luisa María Heredia lo explica. Durante la campaña previa a los comicios de agosto pasado, en varios escenarios aparecieron autoridades locales junto a candidatos. El monitoreo observa a la Revolución Ciudadana, por ejemplo, cuya práctica común es hacer que sus alcaldes y prefectos estén junto al candidato cuando recorre el territorio. Así se vio, por ejemplo, a Paola Pavón, prefecta de Pichincha, y a Pavel Muñoz, alcalde de Quito. Y a Marcela Guiñaga, prefecta del Guayas. También autoridades locales del movimiento creo que recibieron en sus dependencias al entonces aspirante a la presidencia, Otto Sonicholdner. Por eso, a cuatro días del inicio de la campaña para la segunda vuelta, la Corporación Participación Ciudadana, veedora del proceso electoral, con un comunicado, exige a los gobiernos seccionales no gastar recursos y bienes públicos en la promoción de los presidenciables. Los recursos públicos también son las horas que tienen los funcionarios públicos de un municipio, de una alcaldía, de una prefectura, que en lugar de estar direccionada o estar concentrada a trabajar en su gestión, como debería ser, la está delegando el tiempo o dedicando el tiempo de horario de trabajo para hacer proselitismo. Desde el observatorio al financiamiento de la política se pide la intervención de la Contraloría y más aún del CNE, que es el primer llamado a sancionar. Las sanciones que determina para infracciones electorales muy graves el Código de la Democracia van desde una multa de 21 salarios básicos unificados, es decir, 9.450 dólares, hasta la destitución del funcionario. Vamos ahora con el recuento de las actividades de la campaña electoral. Daniel Novoa está visitando Manaví, mientras que Luisa González permanece en Quito con una reducida agenda pública. Luisa González ha tenido pocas actividades públicas en las últimas horas. Sus redes sociales recogen solo extractos de algunas entrevistas otorgadas a medios de comunicación, además de un resumen de la reunión que mantuvo ayer, al final de la tarde, con delegados de la ONU en Ecuador. Donde hemos revisado varios aspectos, vivienda... Pero no mucho más. El equipo de prensa de la candidata divulgó su agenda de hoy, en la que consta apenas un solo punto. Una entrevista a las diez y media de la mañana en una estación radial. Trabajadora, esforzándome mucho. Las mujeres, los adultos mayores... Daniel Novoa, entre tanto, está por segundo día consecutivo haciendo campaña en Manaví. En redes sociales se recogió un incidente que hubo poco antes de su encuentro con los estudiantes de la ULEAM. Hubo humo, los estudiantes fueron evacuados, pero al final, todo se trató de una falla en el sistema de aire acondicionado. Y la visita del candidato siguió sin problemas. En sus propias redes, él no se refirió al incidente. De lo que habló fue de listas de canciones. En esta publicación, por ejemplo, pide a sus seguidores que estén pendientes, porque va a revelar qué es lo que suele escuchar, para que la gente pueda seguirlo también en las aplicaciones de música. Y así, pues, disfrutarlas de hoy. Los dos candidatos afinan estrategias cuando ya faltan apenas cuatro días para que, ahora sí, se abra oficialmente la campaña electoral. El gobierno nacional... El correísmo acude a la justicia ordinaria para tratar de impedir la posesión del asambleísta Patricio Carrillo, excomandante de la policía, que había sido censurado por el legislativo. Este miércoles, esa bancada presentó una acción de protección con medidas cautelares. Paul Romero con el informe. El correísmo busca impedir la posesión del excomandante de la policía y exministro Patricio Carrillo en la asamblea. Este miércoles, varios legisladores electos por la Revolución Ciudadana presentaron en la unidad judicial norte de Quito una acción de protección con medidas cautelares. Ellos aseguran que Carrillo, electo asambleísta nacional por el movimiento Construye, está inhabilitado para ejercer el cargo porque fue censurado con 105 votos a favor por la cesada asamblea en febrero de este año, acusado de incumplimiento de funciones. Las medidas cautelares es una acción eficaz, inmediata. ¿Por qué? Porque el 15 de octubre nosotros ya tenemos elecciones en el extranjero en donde él repite su candidatura. La respuesta de Carrillo y los legisladores electos por el movimiento Construye fue inmediata. Acudirán a la justicia ordinaria para responder la demanda con argumentos, entre ellos la calificación de su candidatura por parte del Consejo Nacional Electoral y la sentencia favorable del Tribunal Contencioso Electoral. El Ecuador merece no solamente justicia, merece también democracia y merece respeto a los derechos humanos. Y ojalá tuvieran la misma fuerza para pedir a aquellos prófugos, aquellos que no han devuelto en sentencia lo que les corresponde, se presenten en el país y puedan actuar de la misma forma. Señalaron que existe jurisprudencia en el sistema interamericano de derechos humanos sobre el derecho de participación electoral. El sistema interamericano hace una clara diferenciación entre cargo público y cargo de elección popular. No se trata de precautelar solamente los derechos del general Carrillo, su derecho totalmente legítimo y ganado en las urnas, a posesionarse como asambleísta nacional, sino el derecho de un millón setecientos mil electores que consignaron su voto en su favor. Además, para la defensa de Carrillo, la certificación del Ministerio de Trabajo el pasado 24 de agosto sobre su impedimento para ejercer un cargo público no tiene validez por tratarse de un cargo de elección popular. El concurso para renovar parcialmente el Consejo Nacional Electoral vuelve a cero. El Consejo de Participación Ciudadana acogió una sentencia judicial y va a reiniciar ese proceso. Francisco Garcés con más detalles. Otro de los concursos que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana fracasó. El juez Fausto Inca de San Borondón aceptó una acción de protección presentada por Iván Heredia y determinó que se violaron sus derechos como aspirante a ser vocal del Consejo Nacional Electoral. Por eso ordenó que el Consejo de Participación Ciudadana le ofrezca disculpas públicas, que deseche lo hecho en el concurso y adicionalmente reforme el reglamento de selección para la nominación. El Consejo debió cumplir la sentencia y en su página web publicó las disculpas públicas. Y con esto ya damos también por cumplida la sentencia de esta acción de protección. Es importantísimo para que no se diga que estamos incumpliendo las sentencias constitucionales. Adicionalmente, el Pleno del Consejo aprobó una resolución en la que dispone a la asesoría jurídica del organismo preparar un nuevo reglamento para la selección y una vez se ha aprobado, iniciar un nuevo concurso. Volvemos a la fase de postulación, es decir, todos los ciudadanos, las ciudadanas que nos observan van a poder presentar nuevamente su postulación para este concurso del Consejo Nacional Electoral. El concurso para renovar parcialmente el Consejo Nacional Electoral viene del 2022. 165 postulantes fueron admitidos para empezar el proceso, entre ellos Iván Heredia, quien obtuvo 10 de los 50 puntos en su carpeta. Y reclamó judicialmente por considerar que se estaba violando sus derechos de participación. De acuerdo a lo planificado, el CNE debía cambiar a dos de sus cinco vocales en noviembre del año pasado. Quienes deben dejar el organismo se definirá a través de un sorteo. El gobierno de los Estados Unidos aseguró que Ecuador y Colombia participan en el tráfico de fentanilo. Desde el Ministerio del Interior rechazan las declaraciones y niegan que el país forme parte de esa ruta, como señala Luis Alfredo Zúñiga en el siguiente informe. La declaración la hizo Todd Robinson, jefe de antinarcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Aseguró que Ecuador y Colombia, al igual que México, forman parte del tráfico de fentanilo, droga sintética que tiene como destino el país norteamericano. México es el primer punto de entrada, pero también sabemos que hay otros países que participan en la cadena de suministros, como Colombia y Ecuador, y sabemos que hay suministros que llegan desde Asia. Robinson ha señalado que la principal ruta parte de China, donde se comercializan los productos químicos necesarios para su elaboración. Estos llegan a América en manos de carteles mexicanos que elaboran el fentanilo y luego lo ingresan a Estados Unidos por la frontera suroeste, mientras que Ecuador y Colombia también participarían de la cadena de suministros con la cual los carteles mexicanos elaboran esta droga sintética. Sin embargo, el ministro del Interior, Juan Zapata, rechazó esta afirmación e indicó que tras estas declaraciones se reunió con el comandante general de policía y el jefe de antinarcóticos, y no hay pruebas de que Ecuador forme parte de la ruta del fentanilo. No tenemos evidencia que Ecuador tenga rutas específicamente de este tipo de droga sintética. El ministro recordó incluso que el alcaloide hallado en la bahía de Guayaquil era de uso médico. El único evidencia que tenemos nosotros registrado con clorhidrato del fentanilo, que es la droga sintética que nosotros le tenemos muchísima preocupación por los daños que genera, es una entrega controlada, pero de Colombia a Chile, que tuvo información ecuatoriana. Toto Robinson dio las declaraciones en un evento de la coalición global contra las drogas sintéticas, organizada por Estados Unidos, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Y precisamente el decomiso de fentanilo en Guayaquil revela el comercio informal de medicamentos que se realiza en la bahía. Se trata de pequeños locales que no tienen control sanitario para mantener en buen estado los fármacos. Diego Cuenca con el informe. En la bahía de Guayaquil hay 4.000 locales comerciales. Entre esos, al menos 30 establecimientos ofertan fármacos y otros insumos médicos en las calles Chimborazo y Manaví, en el centro de la urbe. Lo hacen en espacios que miden cerca de 2 metros de largo y ancho. En esa pequeña infraestructura almacenan cientos de medicamentos, pero lo hacen en condiciones precarias, porque no tienen sistema de climatización para conservar el producto, como recomienda la Ley Orgánica de Salud. Así lo describe el coordinador de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA. Un establecimiento farmacéutico tiene que tener paredes, pisos que sean lavables, tiene que tener un sistema de control de temperatura, registros de temperatura, además de los registros de limpieza y el control de plagas que debe tener el establecimiento. Los propietarios de esos locales que no cumplen las normas pueden ser sancionados con una multa de hasta 4.500 dólares y con la clausura temporal o definitiva del negocio. Sin embargo, aunque las autoridades de salud conocen de esos establecimientos, no detienen ese comercio informal que abre paso a la venta de productos ilícitos, como el fentanilo y otros fármacos que son usados para consumirlos como droga. Incluso entre el 2020 y 2021, la Intendencia del Guayas, junto a un equipo de ARSA, decomisaron medicinas que tenían sellos del IES, por lo que era prohibida su venta. Llegaron hasta ahí porque de alguna manera fueron extraídas de las bodegas de los hospitales. Actualmente hay 12.000 farmacias en el país, cuyos propietarios tienen títulos de farmacéuticos registrados para ejercer esa actividad. Sin embargo, en la Bahía, solo con permisos municipales, ese comercio se mantiene en presencia de todos aquellos que tienen la obligación de detener la informalidad. En el sector de Vergeles, en el norte de Guayaquil, se registró un incendio dentro de una clínica de rehabilitación clandestina. Estaban al menos 25 pacientes con problemas de adicción. Según las autoridades, se cree que uno de los internos provocó el fuego para poder escapar. Bessi Granja con el reporte. Hasta el sector de Vergeles, en el norte de Guayaquil, llegó la policía y funcionarios de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud Aces. Tras un reporte del EQ911 sobre un incendio ocurrido dentro de un inmueble, donde funcionaban dos centros clandestinos de rehabilitación de drogas. Hay dos hipótesis. La primera es que, porque las instalaciones eléctricas están mal realizadas, se provocó un cortocircuito y surgió en sí el incendio. Y la segunda es que los mismos internos quemaron colchones para incendiar las casas. Aunque no se reportaron víctimas, parte de la infraestructura quedó incinerada. Según la policía, los pacientes huyeron tras la intervención. Las pacientes mujeres que estaban aquí adentro, estaban en un estado precario de salud, refieren que las han maltratado. Una de ellas está embarazada y una de ellas es menor de edad. Según la directora zonal del Aces, uno de los centros había sido sancionado en día. Y en gimnasios de boxe hay más mujeres que practican el cardio boxe para ejercitarse y reducir el estrés. Con una hora de práctica se queman de 500 a 1000 calorías. El cardio boxe es una opción de ejercicio para las mujeres en el que se aplica fuerza, flexibilidad y resistencia. En combinaciones de los golpes, jabs y cruzados se trabaja la parte superior del cuerpo. Y las piernas están en constante movimiento. Ejercitan los abdominales superiores e inferiores, esa zona del cuerpo que cuesta trabajo definir. En el cardio boxe se utilizan vendas y guantes, pero no es necesario colocarse la protección en los dientes porque quienes lo practican no reciben golpes. En los gimnasios de boxe de Quito o Guayaquil lo común era ver a hombres. Eso ha cambiado por los beneficios a la hora de quemar calorías. Te retas a ti mismo, porque el reto de mejorar es tuyo. Avanzar, dar mejores golpes, tener más fuerza, también el dominio. Sales quemando mil calorías en un entrenamiento de una hora. Saltar la cuerda es otro de los ejercicios típicos del boxe, recomendado para perder peso. Se calcula que 10 minutos de cuerda son tan eficaces como media hora de trote. El cardio boxe sirve también para quitar el estrés y la tensión de la cotidianidad. Nos ayuda muchísimo a soltar toda esa ira, tal vez que a veces sentimos ese estrés contra alguien. Entonces, ahí puedes incluso imaginar que está ahí y va a golpear. Primero, el tema de la energía. Desde que estoy boxeando, siento que tengo más energía para hacer las cosas durante el día. También ha mejorado el aspecto, la condición física y sobre todo el tema del estrés. Lo recomendable para bajar de peso y tonificar los músculos es practicar este deporte entre 4 y 5 días a la semana. Cosméticos con identidad Guaurani es la propuesta de 11 mujeres de esta nacionalidad que desde las riberas del río Curaray, en Pastaza, elaboran estos productos. El objetivo es el cuidado y la salud de la piel. Johanna Duche cuenta más de este emprendimiento amazónico. En Daipare, una comunidad de 50 habitantes asentada en las riberas del río Curaray, en el cantón Arajuno, 11 mujeres guauranis elaboran cremas faciales y corporales con jengibre y cúrcuma, plantas que ya siembran cerca de sus viviendas que tienen propiedades antioxidantes y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro. Cada integrante ha sembrado 200 plantas en viveros de media hectárea de extensión, no utilizan químicos para su mantenimiento, lo que les hace 100% orgánicas. Fue en 2021 cuando formaron una asociación a la que llamaron Omede y Quellemoni, que significa Mujeres del Bosque, y así dieron forma a su emprendimiento al que nombraron Daipare, Esencias del Bosque, con el fin de tener una fuente de ingreso sostenible. Como son 100% naturales nos ayuda a rejuvenirse la piel, nos aclara las manchas, nos cura el acné, entonces ha sido súper bueno. Ellas procesan las cremas en un laboratorio de la comunidad, donde deshidratan la cúrcuma y el jengibre y extraen su aceite, proceso que toma aproximadamente ocho días. Nos añadimos los ingredientes, todos los ingredientes, empezamos a mezclar en homogéneo y después, cuando ya está lista, entonces le pasamos a llenar en los envases. La presentación de la crema facial es de 30 gramos y de la corporal es de 100 gramos. Sus productos son enviados a Puyo y a Quito cada 45 días. Ahora las 11 mujeres están en la búsqueda de una fórmula para hacer una crema corporal de vainilla. Hoy se inauguró la Feria del Libro 2023 en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Una cita literaria con más de 60 stands y la participación también de escritores internacionales y locales. En esta novena edición se celebran los 85 años de la publicación del primer cómic de Superman. Estafenia Arias con el tema. Es un encuentro con las letras, con personajes, historias. La Feria del Libro 2023 se inauguró este miércoles en el Centro de Convenciones de Guayaquil bajo el eslogan Más Allá de lo Escrito. Son más de 60 stands, además de talleres y conversatorios con reconocidos escritores internacionales como la colombiana Laura Restrepo, Jaime Bailey, Agustín Laje y Claudia Piñeiro, quien estuvo en el evento. Esta feria en particular ya estuvo en el año 2015, así que con mucha alegría de volver a la feria, de ver cómo creció. Acá en la feria voy a presentar El Tiempo de las Moscas, que es mi última novela, así que para Ecuador creo que esa es la novedad. También estarán los autores locales, Carlos Vascones, Edwin Alcaraz, Miguel Molina, María Sol Pons y Oscar Vela. Este año la FIL cuenta con instalaciones inmersivas como este globo aerostático para conmemorar una de las grandes obras literarias, La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne, que cumple 150 años. También hay concursos para estudiantes, uno de ellos es la Maratón del Cómic, para celebrar los 85 años de la publicación del primer cómic de Superman. Y este año se estrenará la primera edición del torneo de ajedrez Gambito de Reina, donde participan decenas de colegios. Una cita literaria que, según sus organizadores, supera los 500 mil dólares de inversión. La feria será hasta el domingo 24 de septiembre, de 9 de la mañana a 9 de la noche. La entrada para planteles educativos es gratuita. Mientras que...